DANNY FANTON, DANNY FANTON, CUANDO SOLO TENÍA 14 DE EDAD, SUS PADRES TE ENSEÑARON EL ESTRAÑO PORTAL Hello my friends, sean todos bienvenidos al episodio 3 de Hunted Investigations He grabado los 3 capítulos juntos señores, así que no me acuerdo del nivel Pero obviamente lo están viendo en el título del video así que da igual En el episodio pasado hicimos el corredor y hoy estamos de nuevo en el jardín de Narnia A las 3 de la madrugada caminando porque sabemos que Athlan se va a morir, ¿verdad? Perdón, spoiler El día de ayer, en el episodio pasado, nos aventaron un planeta más bien Y con una canción demasiado épica, demasiado dragón bolinéstica Y como les digo, hoy estamos en el jardín, campamento, no sé qué sea este lugar ¿Qué hay de lado ahí? Se ven como unas cabañas de lado A lo mejor son montañas, no lo sé Pero parece ser... Parece ser que volvemos a la casa que vimos en el primer episodio ¿Sí, no? ¿O es otra casa? No, esto es otra casa Pero... No es como que tengamos opción de ir a otra, ¿verdad? Así que... Vamos a la carra de los Halmington No sé, me acabo de inventar ese nombre Que encuentre los objetos de violencia, algo así ¡Oh, la madre! ¿No tengo algo nuevo? ¿Nada? Parece ser que no Creí que en esta parte ya tenía un objeto nuevo, pero no, parece que no Abre Ahí sí Pues, como les digo, chicos, este es el episodio ¿Qué es eso? Es como una... ¿What? Es como una cara que está... ¡Ah! Pica rico Como les digo, este es el episodio final Al menos si es que no se desbloquean los demás Si se desbloquean los demás, pues... Lo haremos si es que ustedes quieren Si no quieren Hunter Investigation se queda en trilogía Oh, ese sí era un objeto Alguien me va a asustar ¡Bee! ¿Por qué te da mis cosas? ¿Sí o no? No sé Esto ya no lo sé Esto ya no lo he visto Se escucha re fuerte, güey Esto está cerrado O al menos no se abre Vieron Aparecieron estos pasos Aquí no puedo correr ¿Qué es eso? No puedo agarrar eso Eso tampoco Esto se ve un objeto bastante violento Pero no, no me deja agarrarlo Ok, esto no me está agradando Aquí no hay nada A la bestia, güey A la bestia, a la bestia, a la bestia A la bestia, a la bestia Vamos a intentar de nuevo abrir la puerta Pero es que no se abrió la vez pasada No, no abre No hay nada más por acá A ver, vamos a revisar de nuevo O sea, de revisar de nuevo al lugar de acá Madre de hoy Está potente el juego, eh Ah, ahora sí me dejó, perfecto Supongo que ahora Ahora sí alguien se va a quejar, ¿no? Que va a presentar la queja Que me está llevando las pertenencias del vecino Oh, y ahora está abierto, perfecto ¿Quién se va a anajar conmigo? ¡Oye! No Oye, no, no te atrevas a moverte de ahí, güey Ok, ahí no es el único Ahí está el resto de primos No me ven así, por favor Es que los ojos brillan, güey What the fuck? What the fuck? Oye, es un pasillo largo Obviamente va a salir algo ¿Dónde está el padrino? ¿Padrino? Oh, pues no Sí Padrino No puedo abrir Oh, pero sí los puedo atravesar Oh Danny Phantom Danny Phantom Cuando solo tenía 14 de edad Sus padres le enseñaron el extraño portal Oh No Viene detrás de mí Viene detrás de mí Viene detrás de mí Viene detrás de mí Danny Phantom Danny Phantom Oh, yeah Oh, yeah ¿Cómo iba la parte cuando... Era más simulada que los demás? Algo así decía, no me acuerdo Hace mucho que no veo Danny Phantom Tío, por favor, no venga, güey What? What? Eh... No puedo voltearse abajo Pero es que se distorsionó todo de repente What the... Ok No sé qué es esto, pero bueno Vamos a hacer lo de clases Ah, aquí fue cuando... Cuando Joselito se fue para atrás Porque se estaba cagando de risa Fue como que... Jajajaja Pup, va Para atrás Today we finger paint Vamos a pintar dedos Ok No, profe, profe, profe Perdón, 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 perdón No quería interrumpir la clase de pintura Ahora sí Sigan pintando niños fantasmas Que no los veo Perdón Es que soy Danny Phantom Ustedes no me ven Y yo no los veo a ustedes Al parecer Todos somos Danny Phantom Todos tenemos algo de Danny Phantom Aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes sigan pintando Dedos Bueno, no pensé que me fuera No me de eso tan rápido Uhhh No me está gustando esto No me está gustando esto Eh, me gustaría recorrer el pasillo más rápido Pero no puedo correr Ok, perdón por eso Pensé que se había cerrado el juego Pero fue como que Estuve intentando Le presté varias veces El chico diciendo Ah, le voy a sacar la cura Y de repente Sonó como que Pip Y Oye, güey Ah, güey No, deja de presionar Tanto los controles No sirve el flechazo No puedes correr Ah, bueno, ya No voy a correr entonces Ay, no Es que aquí vi al padrino, güey Que aquí vi al padrino, güey Ah, se fue a dormir el padrino Padrino El profe me metió una chinga Padrino Qué pedo con las literas, güey No me gusta este lugar No me gusta este lugar Soy Danny Phantom Pero no soy peleador No soy investigador, güey Primito, ¿se siente bien? Está llorando, güey No me asustes, güey Quiero ayudarte Quiero ayudarte, nada más Oye, niño Ay, güey Pero me encerró Me encerró el niño, ¿no? Ahí está Y ahora no me puedo mover Ta-ra-ra-ra-ra Chingado Ahí sí ¿Qué? ¿What? Me chingó los controles, güey Me chingó los controles No me funcionó Ay, que soy imbécil, güey Estoy... Ay, cabrón Pensé que me había invertido En los controles Pero no estaba presionando mal, güey Ay, padrino Me asustó su niño, padrino Eso no se hace, padrino Oye, ¿qué tengo que hacer aquí, entonces? ¿No va a ser para comerme el inscrimen? ¿No había ningún objeto de violencia? Ah, a lo mejor era uno de los papelitos, güey Sí, porque si me dices algo de la litera Estás cabrón, güey Pero ya me lanzaste la pintura, guami Pues no veo nada, la verdad A lo mejor alguna almohada No No hay ninguna almohada Eh, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque ya revisé Los dos pasillos O sea, las dos habitaciones, perdón A ver Ok, me asusté porque se cayó todo de repente ¿Ya hay más pas... ¿Esto estaba aquí antes? ¿O es que me estoy regresando? No, había casilleros, güey Había casilleros cuando yo me estaba re... No Oye, viejo Padrino ¿Dónde está mi casillero, padrino? Padrino ¿Por qué me quitan los casilleros, padrino? No ¡Ay, güey! ¡Madre! Padrino Padrino ¿Qué le garantía el muerto, padrino? Porque el muerto voy a ser yo El muerto voy a ser yo, padrino ¿Qué hay aquí? Asustame de nuevo, padrino Padrino Che tu madre, padrino Che tu madre, padrino El próximo muerto voy a ser yo, ¿verdad? Padrino ¿Por qué, padrino? Me estoy recagando, padrino Y abrió la puerta el padrino ¿Y ahora qué pasó? Otro ritual no, por favor, padrino Padrino, por favor, no Ok ¡Ay, cabrón, hijo de tu madre! ¿Pero por qué me tiembla tan feo a la mano, güey? Ok Padrino, no Ya me voy, padrino ¡Noooo! ¿Neta, padrino? ¿Es neta, padrino? Todas raflachazos, padrino Cushing, cushing ¿Pero qué te pasó el cuello, güey? Chicos, nunca duerman Ya, trágame, pues ¿Tengo que hacer algo o qué tengo que hacer, güey? ¡Pégale con la pala! ¡Piu, piu! No se le, no le puedo pegar nada Ok Toma En el oseco, marido Ahí estamos Ay, me dolió el dedo, güey Con el susto del niño, güey Me dolió el dedo ¿Qué? ¡Tubi, continue! No No me vas a... No, me tengo un susto ahorita, güey Ok No puedo salir No ponen botón de... Sí, continue, güey Bueno, chicos Esto ha sido todo por Haunted Investigations Las tres primeras puertas No sé si se desbloquearon las otras Lo voy a checar, obviamente En el caso de que sí se hayan desbloqueado Yo les estaría avisando De hecho, terminando este video Voy a ponerles en... Aquí mismo en YouTube En la comunidad Ah, sí se desbloquearon las puertas Este... Y ya si quieren Que siga la serie Pues ahí van a votar de que sí Y si no quieren Pues le damos que no, ¿verdad? En el caso de que no Pues obviamente voy a decirles Por ahí en los comentarios De que pues este es el episodio final Acá en la caja de comentarios Voy a poner Este es el episodio final Porque no se desbloqueó nada Así que pues eso, chicos Muchas gracias por haber visto Estos primeros tres episodios De Haunted Investigations No sé cómo Les digo No sé si va a ser el final Probablemente sí Lo más probable Así que pues Espero que les haya gustado, chicos Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Si fue así Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Espero que sigan disfrutando Del contenido que se viene Para el canal Este juego lo grabé Básicamente porque Yo tenía muchísimas ganas De probarlo Estamos hablando Que desde el 2011 Tenía ganas de jugarlo Diez años O sea, diez años después Por fin tuve la oportunidad No es lo mismo verlo Que jugarlo, señores Si van a jugar Algún juego de terror Créanme No es lo mismo verlo Que jugarlo Así que Si tienen la oportunidad Háganlo Háganlo A los que les gusten Los juegos de terror Háganlo Y pues eso, chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!